Todo acto que no tiene transparencia no está garantizada, por ello se debe estar alerta el 22 de agosto, fecha que concluye el contrato con la empresa Árgola, que es manejado herméticamente. Ante este hecho, los dirigentes de la Federación Departamental del Cusco asumen un criterio de recurrir al gobierno central para que se encargue de concluir esta obra, que es necesario para el Cusco. Solamente para la federación debe serlo para la población entera. Es un asunto bastante incierto porque con este cuento de que se están transfiriendo las fechas, no se están respetando los cronogramas que están establecidos incluso en el propio contrato que ha suscrito el gobierno regional con esta empresa que debe entregar los expedientes técnicos, no se están cumpliendo. Al parecer ya es un último plazo, al parecer inclusive se han firmado adendas ampliatorias y de eso no tiene conocimiento la población en su conjunto. Solamente y herméticamente lo está manejando el gobierno regional y eso nos preocupa porque todo acto que no esté sujeto a una transparencia, lamentablemente queda la suspicacia de que al parecer se continúa esta gestión nefasta que se ha dado desde el señor Acurio pasando por el señor Concha y lo que está terminando pues en este hospital Lorena que está totalmente abandonado, inconcluso, en perjuicio de la población. La verdad que no tenemos mayores esperanzas en vista, como les reitero, de que se está postergando y postergando cada día más. Wilfredo Álvarez, dirigente de la FDTC, lamentó que esta obra no se solucione desde la gestión de Jorge Acurio Tito, mientras que la salud de la población se agrava y no hay nada de esta obra de construcción del hospital Antonio Lorena por incapacidad de las autoridades. Son cuantos años desde el señor Acurio, el señor Concha, el señor Licona que ofreció en campaña ya resolver esta problemática, mientras la población cusqueña se está muriendo día a día, los heridos que no son atendidos oportunamente, no existen material suficiente, camillas para nuestros heridos cuando ocurre un accidente, ha colapsado en realidad el servicio de salud en la región, el último accidente que hemos tenido acá, no había camillas para los heridos, los pacientes están en los pasillos, en los servicios higiénicos, y no solamente ya es incapacidad de los funcionarios del gobierno regional, creo que es hasta una indolencia, una insensibilidad total, lo que nos está obligando, como le digo, a lanzar esta idea que va a tener que ser de manera oficial, de tocar las puestas de palacio de gobierno y que sea el presidente de la República, el Ministerio de Salud, que resuelva este problema de Lorena. El presupuesto de esta obra anhelada estaría llegando a 600 millones de soles, lo que hace notar que existen actos de corrupción, monto que permitiría construir más hospitales, ahora que la población enfrenta problemas para ser atendido en un establecimiento de salud. Indudablemente que ese es otro problema, un proyecto que ha nacido bordeando los 200 millones, ahora está llegando a los más de 600 millones, mejor construiremos otro hospital o un par de hospitales más. Entonces, como le digo, hay serios vicios, ya de que acá lo que se trata es de un aprovechamiento de tipo económico, que eso linda con la corrupción.